bueno mi gente una vez más haciendo otro vídeo de mí de mi robo se esta es continuación del que del otro del messenger porque me ahí me quedé corto no termine bien lo que estaba hablando y haciéndole enseñar mostrándole el gran más y eso que ven en su pantalla ahora mismo que está ahí al frente a ustedes ahí es donde yo compro mi robo se si ustedes quieren comprar tienen tener los robo se que yo tengo y quieren conseguirlos a un precio bueno cómprenlo ahí vayan a ebay y ese nombre apunten ese nombre en ebay y ahí le garantizo que van a buscar van a comprar los robo se de la banda y por un precio bueno garantizado porque los precios no yo no he visto ningún otro ningún otro vendedor en ebay que haga los precios que hace esta persona más inventó más sin mente más sin mero más sin veros así que se dice más sin veros ese es el nombre recuerden si quieren comprar los voces de la banda y cualquier tipo de robos banda y tiene otras cosas hay que más que se van a cuenta los mejores precios que puedes conceder en ebay ahí ahí bueno ahora y le quiero hacer un charado a mi amigo ricky que gracias a él tengo tengo muchos de estos robo se son ricky gracia de corazón gracias él sabe quién es y te doy muchas gracias amigo y espero que qué que lo que tú que sea lo que sea que tú estés haciendo te prospere y gracias por ayudarme bueno sin más nada que ahora vamos a lo que íbamos a lo a enseñarle lo que ve a lo que ustedes quieren ver aquí podemos ver en esa toma que tengo ahí ahí se pueden dar cuenta a más y el y gran más y el dándose la mano aquí así fue como terminó ese segundo capítulo de la temporada 4 después que más y el destruye a después que que gran más y el rescata koji y ellos juntos destruyen los monstruos mecánicos con más señal y gran más señal dándose la mano o no no creo que fuese capítulo fueron otros porque el más y el gran más y el el gran más y el se presentó en los capítulos de más y el más de una vez pero imagínense ustedes imagínense uno acá siendo fanático de eso así guau más y el supuesto robo que no sé que jamás tú pensaste cuando veía los muñequitos que que había un segundo robo y los dos dándose la mano conociendo ahí de frente a frente eso es esa toma fue una toma grandísima como dice en inglés hay carne eso fue hay carne y pues yo le doy gracias a banda y por haberles por por a hacer estos muñequitos porque mira ahora 20 que 30 y pico años más tarde yo he podido replicar esa toma con mi con mis juguetes y vivir esa toma con los juguetes de verdad que si estos juguetes hubieran salido para mi tiempo cuando yo era muchachito o maya de usted no se imagina la felicidad pero nada nunca es tarde gracias no salieron para cuando eran muchachitos pero salieron ahora soy yo igual los estoy disfrutando y le doy gracias a dios por por darme la bendición de tenerlos y espero pues que mi colección siga prosperando este y como les iba a decir este que mi colección siga prosperando y como le está el saludo que le mandé al amigo mío ricky él es un amigo mío que me está ayudando a a conseguir muñeques o sea ayudándome porque él es un profesional en esto de colección de de más ingresos este pues él me está ayudando con eso por eso le mando un saludo a él y amigo gracias este como les dije nunca es tarde 1 30 años más tarde estoy disfrutando esto y aquí les voy a enseñar al gran más ingenio la música que se oye a traer las canciones de más ingenio del primero esta mano se lo va a cambiar le voy a poner el puño ok el más ingenio como el gran más ingenio perdón este es el gran más ingenio porque el primero se llamaba más ingenio setas y éste se llama gran más ingenio el gran más ingenio fue una creación de él de enzo cabuto que es el papá de de koji cabuto y como pueden ver tiene una apariencia que está parecida a la más ingenio pero con algunos cambios y este robo el metal los robots en más ingenio de gran más ingenio son hechos de un metal llamado variación zeta ok pero el robot de más ingenio del gran más ingenio la agresión zeta es más avanzada que la del más ingenio por lo tanto eso significa que el el metal del más ingenio del gran más ingenio es más es más fuerte más avanzado es más fuerte más poderoso obvio si el más avanzado es más poderoso que el del que el demás y el seta y entonces estos muñequitos fueron hechos en el estos mangas salieron en el 75 fueron estos muñequitos pero empezaron a televisarlos en puerto rico a eso de los de los quiero decir de los 80 ahí es cuando yo empecé que eso empezaron a televisarlos en puerto rico en los 80 y más ingenio zeta consistía de cuatro temporadas y cada temporada les había dicho en vídeos anteriores consistía de 20 cada temporada consistía de 26 capítulos y cuando más ingenio comenzó tú ellos hicieron cuatro temporadas de más ingenio y en la cuarta temporada en el último capítulo ellos no en la cuarta temporada antes de ese último capítulo a éste este no si en el último capítulo enseñar el fue cuando introducieron a este más ingenio la gran más ingenio bar y después de ahí este continuaron pero ya no era ya no era más ingenio ya ya de ahí era con 5 siguió con el gran más ingenio de ese gran más del gran más ingenio no no tengo no tengo conocimiento cuántas temporadas hicieron porque en puerto rico no no televisaron no televisaron a disculpen por cómo me oigo es que tengo parece que me está me está cogiendo la gripe eso discúlpenme después del del capítulo de la temporada última del más ingenio yo no sé cuántos capítulos fue porque de ahí fue que después de esa temporada se acabó comenzó la temporada nueva del gran más ingenio porque koji kabuto en ese último capítulo de porque se recupera se va se va a los eeuu porque estos muñequitos estaban supuestamente era en japón donde donde sabes no supuestamente era en japón so koji kabuto se irse fue a los eeuu junto con sayaka que sayaka era una de las compañeras de koji que con ayudaba a koji a combatir con los robos en maestros mecánicos la hija de doctor yumi que es uno de los profesores de la de la base platónica platónica y después que rojo y se recuperó de esa batalla del último capítulo lo fue enviado a los eeuu a estudiar porque koji kabuto siempre quiso ser sabe que tenía la persevera no la perseverancia como se llama siempre quiso ser un científico como su papá y cuando se fueron a eeuu se ve el avión en los muñequitos cuando se está yendo a eeuu y se ve cuando entonces se ve de la toma que se ve tuve a enso kabuto que el papá del koji hablando con con doctor yumi diciéndole que por favor todavía no le diga no le dijera a los muchachos prefiriéndose a koji ya 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 chiro que no les revelará la verdad que su papá estaba vivo y ahí no no le sabría decir qué sucede después porque como les dije los capítulos del gran más y él no lo no los vieron no los televisaban en puerto rico yo tengo por ahí un vídeo un dividir que me compré que fue por un error que me enviaron porque supuestamente yo compré la temporada la 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 saga completa de más y él y supuestamente eso o sea le dije son cuatro volúmenes pero en el volumen en la caja del volumen 2 en vez de venir volumen 2 de más y ese también enviaron volumen 2 de gran más y lo y las temporadas del más y de gran más y él consistían de 10 capítulos soy yo eso viví esos 10 capítulos y es el único que yo he visto del gran más y 10 y nada este robo me encanta es un robo igual que el más y él me encanta yo tengo este robo es y si yo te fuera a decir mi robo yo tengo de todos los robos es que yo conozco tengo tres robo sé que son mi favorito y esos robos esos tres robo se son el primero en más y él y gran más y en los dos están ahí y si tú me dices cuál de los te gusta yo no te voy a decir ningún yo no te voy a decir ni el otro ni el otro los dos están ahí esos son mis dos favoritos robos más en el y gran más y el segundo vendía siendo este que está aquí que el vengador el vengador este robot me encanta me encanta este no es la versión original la versión los colores originales del vengador son amarillo blanco y verde pero éste lo lo compré porque me gustó los colores o yo hubiese porque esto yo creo que es una versión como el súper vengador como un vengador más más poderoso como si se transformase se transformase en más poderoso yo no sé si esto una armadura o qué pero sí si a mí hubieran dado con el color original del vengador desde un comienzo a mí me hubiera gustado este porque se ve más serio los colores que el vengador tenía amarillo y azul se veían como se vea goofy como cómico este se ve mejor el vengador ese es el segundo favorito mío y el tercer favorito mío este que está acá el grande y ser y el grande y se pertenece a la historia de más y el era o ella eran eran cuatro los super cuatro roboses hubo un episodio eso lo sé porque me lo han dicho o sea no lo he visto pero yo lo sé porque lo he visto y he visto en creo que yo lo escuché en youtube que le llamaba a los super cuatro que eran grande y ser era más single está que está aquí el gran el gran más single y grande y ser y uno que dice en get a uno eran ellos eso es un buen episodio que salieron esos cuatro robos de juntos batallando contra monstruos mecánicos es ese episodio no lo vi entonces de este robo no tengo mucho conocimiento entonces ustedes se preguntarán porque cómo puede ser mi como yo como a mí me puede encantar ese robo tanto y no conocer de él bueno no sé cómo explicarte a mí simplemente me encanta por su como se parece y te y me encanta tanto porque en puerto rico yo tenía amiguitos míos que tenían este juguete estemos estemos este robo lo tenían los tenían vecinos míos pero eran grandes eran bien grandote que abajo tenían una gomita y el y tenían este tenían el más single y el gran más y y y me gustó me encantaba o sea que yo de la manera que me enamoré este robo era por por el juguete porque los muñequitos como tal o la serie como tal nunca la vi así es como yo te puedo explicar que como puedo ser yo fanático de este de este muñeco y otro robo que me encanta es este amigo que está aquí este es el el gai king el gai king un robo tremendo se tiene un parecido un parecido digo o sea en cuando le hablo parecido al grande es el me refiero a la transformación de como este robo se hace porque este robo cuando cuando sale saco cuando se cuando él sale de donde tiene que salir el primero sale de una nave que forma un dragón y es y está vendiendo la cara de la nave con el cuerpo de la nave que es el dragón pero que la nave es una nave gigantesca que que carga las piezas de él esa nave carga las piezas lo que son los brazos los brazos y los pies y cuando cuando el gai king cuando necesita cuando hay que lo necesitan la esta parte de la cabeza del dragón que es la nave se desconecta de él de la nave gigante y la nave tiene una parte en el pecho un poquito más bajado del cuello de donde el dragón si ustedes saben más o menos como un dragón se tiene unas compuertas que se abren y esas compuertas sueltan esto suelta lo que son los pies las manos y entonces al estilo como voltron se alineaban las tres piezas y en una encima de otra la cabeza en el medio los los brazos arriba y los pies abajo y las tres se unían y se transformaba y salía la cabeza del gai y este robo era otro de los robos en mí o de mi época me encantan a mí los robos en mecánica lo que son robos es así me encanta y el vengador el vengador consiste de un humano se transforma de es como un humano como como un andro como si fuera un robot un androide un mini y él se transforma en la cabeza del vengador entonces el vengador lo que es el cuerpo del vengador se lo envía a una nave pero yo creo que se me llama el muchacho que se transforma en el vengador que es la cabeza y la nave le envía a la lo que es la del cuerpo y aquí tú puedes ver que bandai hizo el robot con esa con ese mismo feature es por eso yo digo que los chinos son un cerebro miren esto mira esto es imán y ya mira y tiene y es como y esto cuando se pega tiene fuerzas y mira completamente hace lo que hace lo que hace este este que está aquí igual tiene el mismo funcionamiento del cuello aquí vemos esto es que podemos ver los pies disculpenme tengo la gripe aquí vemos los otros en el otro muslo está aquí la rodilla la otra rodilla ahí pueden ver cómo va cogiendo va cogiendo forma igual que más en el este que este robo tiene tiene unas armas también aquí podemos ver las manos ahí vemos que ya ha cogido forma y ahora les voy a enseñar las almas de éstas fueron almas que después fueron creadas después un tiempo más más adelante en los capítulos del vengador que podemos ver que podemos ver preciado y mire cómo se pueden se pueden fijar el robot aguanta el robot aguanta así igual como yo les enseñé al principio si le quiere quitar eso después poner las manos lo que son las manos Vamos a ver Y más luego en los capítulos Del Vengador más adelante Ya en lo que El progreso de las temporadas del Vengador Al Vengador le van creando Diferentes tipos de almas que conectan con él Extenciones que le van haciendo para el cuerpo de él Hay una extensión donde se transforma como una nave Que incluso ese juguete lo viene Ese set viene Y hay otro set Que viene Unas extensiones que traen Que se transforma en un vehículo Del agua marítimo Y hay uno Que se transforma como De aquí para abajo Un caballo Y tiene una lanza Se le pone Tiene en la mano O sea que usa una lanza Y al otro lado Una como una extensión Que se forma como un tipo de disco Con pullas Que parece como Como un escudo Pero De esas extensiones No soy muy fanático O sea que no No tengo No espero Día mía Tener eso No me interesa No me interesa Pero nada Esto es aquí Mostrándole Mis robots Y espero que les gusten Por favor Suscríbanse Denle un like A mi video Para hacer la voz Porque yo espero Que mi canal Crezca Y espero que No sé Que algún día La banda Y me reconozca Y me mande No sé Roboses de ellos Para yo poderlos enseñar Aquí A la gente hispana Y Ese es mi sueño Y ojalá Que un día Se me cumpla Igual yo hablo inglés Pero He preferido Hacer Los videos En español Porque me he dado cuenta Que no No hay mucha gente Que hacen videos De estos tipos Así De estos muñecos En español Para gente Que se encuentran Que no entienden inglés Y quieren saber Sobre Un poco Sobre estos juguetes Pues aquí tienen Para que sepan La banda Es una Es una Compañía De buena calidad Lo que ellos venden Es bueno Y hay tipos Diferentes De Hay O sea Que la banda Ahí tiene 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 juguetes Para todo el mundo Para las personas Que no tienen Mucho dinero Y para los Porque hay 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 robots De estos Que son más baratos Que son los chiquitos Que eso me imagino Que son Y hay unos Que son de modelos Plásticos De alman Que son Baratos O sea No baratos Como Porque no quiero Degradar Los otros Los otros Artículos Simplemente Que son más Aforo Pero no sé Cómo se dice La palabra Aforo En español Este Es más O sea Que es más fácil Para el bolsillo De alguna gente Que no pueden tener La suerte O la dicha De pagar 200 300 pesos Por una figura De estas Sí Y no sé A lo mejor El que oye El que estoy yendo A este video Dice Que Si esta figura Algunas valen Cara Valen A 300 400 pesos Está Estos muñequitos Este hobby Es bien caro Pero bueno Yo he tenido La suerte Que yo Los he conseguido A un precio Buenísimo Porque ya les di Un site Donde En Ebay Donde los pueden Conseguir baratos Y Y nada Espero que les guste Mi video Dios los bendiga A todos Y gracias Por mirar Mis videos Y espero Vélos pronto Tengo un robot Que viene en camino Que ese es uno De los robots Es que yo llevo Anhelando Y los espero Con mucho anhelo Es otro Massinger Pero Ese Massinger Es un muñeco Que para los que somos Fanáticos de Massinger Ese robot Tenerlo En nuestra colección Es una cosa grande Y yo espero Enseñarlo aquí Y espero que Cuando le enseñen Le gusten Eso gracias Y otra vez Una vez más Como dije Espero que les gusten Mis videos Y den un like Y pasen la voz Por favor Suscríbanse Y recuerden Darle a la campanita Para que cuando Yo tenga un video nuevo Se enteren Eso gracias Que pasen Buenas noches Buenos días Y buenas tardes Depende donde estén Los quiero mucho Un abrazo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!